¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace uu-u-u! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu-u-u, 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 uu-u-u-u. La sirena del camión hace uu-u-u-u, por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Jejeje! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yu-u-u! La manguera del camión hace splash, 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 splash. La manguera del camión hace splash, 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 por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Oh, es swish, swish, swish. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad. El bombero del camión hace shh, 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 shh. El bombero del camión hace shh, 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 por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. Esto fue muy divertido. Sí, así es, lo fue. Gracias, señor bombero. Antes de la calle cruzar, ambos lados deben mirar. A la derecha, a la izquierda y el verde esperar. Me detengo. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Avanzo yo. Voy, voy, voy. ¡Hey! Antes de cruzar, sostente muy bien. Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan. ¡Excelente! Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Avanzo yo. Voy, voy, voy. Si el amarillo ves, no intentes cruzar. Detente. Espera. Que muy pronto el verde se pondrá. ¡Super! Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Si tú ves a alguien que necesita cruzar ya. Ayúdalo a pasar con amabilidad. ¡Sí! Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Pequeños trabajadores, ¿están listos? Sombreros y guantes puestos. ¡Sí! Estamos listos, pero tú no lo estás. Rumble, 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 así suena la acción. Rumble, 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 en una construcción. Rumble, 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 jugando en la playa. Rumble, 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 me puedes ayudar. Cava un hoyo y quita la tierra. El cavador listo está. Trabajando en la arena. Para la tierra poder cavar. La sociedad sube ya. Para después poder bajar. La excavadora se moverá. El camión de volteo vendrá. Rumble, 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 así suena la acción. Rumble, 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 en una construcción. Rumble, 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 rumble. La sociedad se moverá. La excavadora suave lo hará. Triturando el camino a llenar. La excavadora ocupada está. Rueda, rueda y enrolla más. Los rodillos trabajarán. Nivelando el camino estarán. Con la máquina más eficaz. Rumble, 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 así suena la acción. Rumble, 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 en una construcción. El cemento listo está. La mezcladora va a girar. Batir, verter y descargar. Un rugido se puede escuchar. Rumble, 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 así suena la acción. Rumble, 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 en una construcción. Rumble, 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 así suena la acción. Rumble, 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 en una construcción. ¡Vamos, rumble, rumble, rumble! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo Un águila ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando ¡Los bomberos! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua ¡Un bote! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Objetos a adivinar En el lago En el lago Un pato ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Ya está aquí Entren al taxi niños Hoy vamos a ir de picnic al parque Genial Y podemos viajar En un taxi real Sí Yo traje mis burbujas mágicas ¡Pap! Empaque un bocadillo Para el viaje ¡Mmm! Bueno, espero que les gusten Los compartimentos ¿Qué es un compartimento? ¿Me regalas uno? Las ruedas del taxi girando van Girando van Girando van Las ruedas del taxi girando van Por la ciudad ¡Pip, pip, pip! ¡Oh! ¡Qué paseo tan suave y encantador! ¡Ups! ¡Ups! ¡No! ¡Guau! Los niños en el taxi van Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Los niños en el taxi van Arriba y abajo Por la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Mira cómo soplo mis burbujas mágicas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pap! ¡Oh! Las burbujas en el taxi hacen Pop, pop, pop Pop, pop, pop Pop, pop, pop Las burbujas en el taxi hacen Pop, pop, pop Por la ciudad ¡Esa hizo pop! ¡Justo en mi cara! ¡Upsi! ¿Quieres un poco de mi merienda? ¡Ay! ¡Compartimentos! ¿Puedo darles una mordida? ¡Oh! No mientras conduces, querido ¡Oh! Los niños en el taxi hacen Munch, munch, munch Munch, munch, munch Munch, munch, munch Los niños en el taxi hacen Munch, munch, munch Por la ciudad ¡Delicioso! ¡Esa cosa arenosa era muy buena! Ahora quita esas burbujas Para que el conductor pueda ver A dónde va La bocina en el taxi hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina en el taxi hace Pip, pip, pip Por la ciudad ¡Oigan! ¡Miren quién es! ¡Hola! 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 Las ruedas del taxi girando van Girando van Girando van Las ruedas del taxi girando van Por la ciudad ¿Dónde? Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad ¡Llegamos! ¡Jaz, jaz, jaz! ¡Hej! ¡Jaz! ¡Jaz!